Un camión compactador, un valor cercano a los 850 millones de pesos, el cual le va a ser de mucho apoyo y mucha ayuda. Zupia es un municipio que tiene 51 veredas, el municipio está subsidiando la recolección en el área rural, Zupia es un municipio con población creciente en el departamento, según el censo DANE somos 30 mil habitantes, pero en población flotante tenemos otros 5 mil, alrededor de 35 mil habitantes, los cuales producimos muchos desechos sólidos. Tenemos dos camiones, uno ya cumplió su vida útil, otro la caja compactadora no ha sido de la mejor calidad y presenta fallas recurrentes, entonces este nuevo proyecto va a ser de mucho apoyo para esos 35 mil Zupia.